Que me dé felicidad, que por ti es un amor, que me dé felicidad Échame la agua bendita, de los lindos y de los sacados Échame la agua bendita, de los lindos y de los sacados Échame la agua bendita, de los sacados Échame la agua bendita, de los lindos y de los sacados Al primero de cariño, yo quiero de Navidad Al primero de cariño, yo quiero de Navidad Que me dé felicidad, que por ti es un amor, que me dé felicidad Abonado con la chuta, de la caña de mi tierra Abonado con la chuta, de la caña de mi tierra Para que no te dejes de tu curva más fiel Para que no te dejes de tu curva más fiel Al primero de cariño, yo quiero de Navidad Al primero de cariño, yo quiero de Navidad Que por ti es un amor, que me dé felicidad Que por ti es un amor, que me dé felicidad Al primero de cariño, yo quiero de Navidad Al primero de cariño, yo quiero de Navidad Que por ti es un amor, que me dé felicidad Que por ti es un amor, que me dé felicidad Para que no te dejes de tu curva más fiel Al primero de cariño, yo quiero de Navidad Al primero de cariño, yo quiero de Navidad Que por ti es un amor, que me dé felicidad Que por ti es un amor, que me dé felicidad Al primero de cariño, yo quiero de Navidad Al primero de cariño, yo quiero de Navidad Que por ti es un amor, que me dé felicidad Que por ti es un amor, que me dé felicidad ¡Eso! 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 Que por ti es un amor, que me dé felicidad Me corté mucho, a quien me dé felicidad No se le corté las hojas ¡Eso! No se le corté las hojas No se le corté las hojas Y la fin de sus papulos Para nosotros ya miramos Este amor sea un orgullo Para nosotros ya miramos Este amor sea un orgullo Al dinero de cariño Yo quiero que navidad Al dinero de cariño Yo quiero que navidad Me corté de tu amor Que me dé felicidad Me corté de tu amor Que me dé felicidad El dinero no me olvide Este amor a mi bebé Al dinero no me olvide Al dinero no me olvide Yo quiero que navidad Me corté de tu amor Que me dé felicidad Yo quiero que navidad Me corté de tu amor Que me corté de tu amor Que me corté de tu amor Que me corté de tu amor